Hola, bienvenido a Yenny Go. Muchos entrenadores tienen dudas. Atrapar al Ditto. Ditto es un Pokémon raro que se disfraza de otros Pokémon. Y sus disfraces varían, lo que hace difícil identificarlo. Aún podemos atrapar a Ditto. En el video de hoy, te diré en qué Pokémon se disfrazará Ditto en julio de 2024 y cómo atraparlo al 100%. En el mes de julio, Ditto se disfrazará de Pokémon como Odish, Coffin, Brighthorn, Goldeen, Numel, Bidoof, Colosso, Bergmite y Stuffle. A continuación, cómo atrapar a Ditto al 100%. Te sugiero fuertemente usar la aplicación Yenny Go para iOS. La aplicación iOS Yenny Go incluye un detector de Pokémon que permite buscar y atrapar cualquier Pokémon con un solo clic. Entonces, probémoslo ahora. Primero abrimos y amigo, luego hacemos clic en el ícono de Pokerade en el lado derecho. Introduce el nombre o número del Pokémon y haz clic en Buscar. Nos puede ayudar a encontrar cualquier Pokémon, incluso los disfrazados. En esta sección se muestra el sexo, el CP, la hora de aparición y las coordenadas de ubicación del Pokémon. Solo hay que hacer clic en Near abajo y tocar el ícono de teletransporte para cambiar de ubicación. Ahora, como puedes ver, hay un Ditto disfrazado de Odish. Vamos a atrapar. ¡Eso! ¡Dios mío! Es un Ditto lindo y morado. Este es mi primer Ditto en mi vida. Con esta función, no te preocupas por atrapar a Ditto u otros Pokémon raros. Luego, se puede buscar la batalla de incursión con esta función. Haz clic para ver el ataque del jefe y el horario de la batalla de incursión, a la cual puedes acceder también con un solo clic. Si te acercas a este Pokémon, puedes usar puntos y el joystick para dirigirte hacia el Pokémon deseado. Soy Iko, añadí un temporizador de enfriamiento. Esta función mostrará cuándo es posible teletransportarse sin sanción leve. También existe la limitación de no superar los 3 metros por segundo. Podría ser bloqueado por 12 horas. Está bien, esto es todo por hoy. Si te gusta este video, por favor danos un pulgar arriba y no olvides suscribirte. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!